Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres la dueña de mi cariño, tu eres mi quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes mi dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, te quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras, tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras, tu vas a ser mi amor Y echarás a ti bien tu amor Tu eres mi vida, tu eres mi todo Ven conmigo, quiero amarte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tu eres la dueña de mi cariño Tu eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes mi dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, te quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras, tu vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me mueras, tu vas a ser mi amor